Bienvenidos a la Yacta que queremos, continuamos informando sobre las obras y proyectos que ejecuta nuestra gobernación. Entre ellas la entrega de alimentos para guaguaguasis a cargo del gobernador Edmundo Novillo. Y actualmente estamos haciendo entrega a los 28 municipios. Se está entregando entre harina de trigo, levadura, morejón, maicena, avena, lenteja, cereal de quinoa, leche saborizada, atún, por una cantidad en total de 72 toneladas de alimentos. Con todo eso nosotros salimos adelante con los niños. La gobernación inicia la construcción del camino asfaltado a Chamoco Arvieto, que tiene más de 3 kilómetros y medio de longitud. Va a ser un beneficio para el municipio de Arvieto y para todas las comunidades que se van a beneficiar. Vamos a hacer un trabajo garantizado, un trabajo bien hecho de 6 centímetros de capa asfáltica. Nuestro gobernador ha determinado que se hace cargo de esta ejecución de la obra, la misma gobernación, a través del servicio departamental de caminos, CEPCAM. Mediante ley departamental se declaró al plato del pichón patrimonio gastronómico de toda la provincia Germán Jordán. De que mediante ley departamental se declare a esta feria como parte del patrimonio cultural gastronómico de Cochabamba. Estamos trabajando intensamente para promover, promocionar, desarrollar, fomentar todas las manifestaciones culturales de nuestra diversa y variada cultura cochala. La gobernación de Cochabamba impulsa la producción frutícola a través de su estación experimental en San Benito. La gobernación de Cochabamba impulsa la innovación tecnológica agropecuaria en la estación experimental de San Benito. Las actividades más centrales son el mejoramiento genético, producción de plantines, manejo interior de plagas, manejo interior de cultivos. Este proyecto consiste en capacitar al productor, enseñar en el manejo del cultivo, que es importante enseñar a todos los productores. Porque Cochabamba crece y lo hace junto a ustedes, por eso volveremos muy pronto con más noticias de nuestra gobernación. Con obras y proyectos y mucho más, solo acá en Playata que queremos. Cochabamba 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 Cochabamba